Pues la noticia, la noticia del día en México, en el mundo entero, por las repercusiones que esto tiene, un incendio en la estación de migración allá en Ciudad Juárez provocó la muerte hasta ahorita de 40 migrantes y 29 heridos, muchos de ellos de gravedad, ve nomás las imágenes. Oye, fíjate que ahorita hace unos momentos que iba a ser un ajuste el INE, bueno, el Instituto Nacional de Migración, de a 38, pero no han confirmado, ¿eh? Bueno, sí, hay algunos medios, hace rato sacaron 37, mira, al final de cuentas... No son muchos, ve a la pobre mujer, al final de cuentas es una barbaridad. Ya están circulando las primeras imágenes, ¿qué pasó allá adentro? Pues es una prisión, lo que hay allá adentro es una prisión. Es una prisión, no es albergue, no es albergue. Y hay unas colchonetas y las personas que, pues, donde se generó el incendio, ahí está, hoy los iban a regresar a sus diferentes países, los iban a repatriar y empezaron a incendiar colchones, ahí se va a ver. Y fue, pues, una situación que se salió de control de manera rapidísima. ¿Y lo que salió la llave, ese era el tipo de camisola blanca? Sí, que se salió. ¿Y se va? ¿Por qué? ¿Por el bel humo? Pues sí. ¿Y se murió asfixiado? No, no lo culpo, tampoco. Digo, creo que debe haber protocolos y debe haber cosas mucho más establecidas para cuando se dé un problema de esta magnitud, reaccionar bien y reaccionar rápido. Oye, pero... Pero este amigo lo que dijo, no, yo que les voy a abrir, se van a fugar. Pues no se fugaron, se murieron. Y ve el escándalo. ¿Y fugar a dónde? ¿Un venezolano está aquí en Ciudad Juárez, ni modo que se fugue para el otro lado? Pues no, no, no. Ya le faltó ese deero, pues, ahí. Bueno, este siniestro se dio aproximadamente después de las 10 de la noche en las estaciones federales ubicadas junto al Puente Internacional, ahí en Lerdo, en la zona centro de esa frontera, que se dicen estaba más que saturado de detenidos. Sí, pues, obviamente, obviamente. Bueno, ¿quiénes fueron los muertos que se tienen identificados sus nacionalidades? Es un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemal.